Lidia y Virginia me han traído de su floristería esta taza con una hortensia y al ver esta taza de desayuno he pensado, ¿con qué te la tomarías? Y no he dudado, con torrijas. ¡Vamos a hacerlas! Lo fundamental para hacer las torrijas es el pan. Hay gente que las hace con pan bimbo, con el pan de ayer, con pan específico para torrijas. Yo en este caso lo voy a hacer con el pan que viene dentro de una bolsita que te dura mucho tiempo, que no es el pan bimbo, que es como una barra de pan normal, pero que te aguanta más de un día. Pero ya te digo, que con el que tengáis a mano os sale igual de bueno. Las torrijas las vamos a empapar en leche, en azúcar, ralladura de limón y canela. Yo os voy a dar un truquillo. Parte de la leche la voy a sustituir por nata. Van a estar muchísimo más jugosas. Ya hemos apartado del avitro el cazo que teníamos con la nata, la canela, la corteza de limón y un poquito de azúcar. Lo vamos a echar en un bol para empapar el pan. Pero lo primero, vamos a quitar los tropezones, la corteza del limón, la quitamos, los palitos de canela también, lo echamos en el bol y aquí voy a añadir un poquito de esencia de vainilla. Otro truquito. Y lo movemos un poquito. Ahora vamos a empapar aquí, bien empapaditas las rebanadas de pan y las apartamos. Cuando ya están bien empapaditas las torrijas, batimos huevos y las pasamos por ellos, para después freírlas en aceite de girasol. ¿Por qué aceite de girasol? Porque tiene menos sabor que el de oliva y es aconsejable en estos platos tan deliciosos que utilicemos un oliva muy suavito o de girasol, para así no matar el sabor original de la torrija. No es por nada ni por echarme flores, pero han quedado fantásticas. Ahora lo que voy a hacer va a ser pasarlas por azúcar y canela y las voy a ir emplatando. Hay gente que hace almíbar, por ejemplo mi madre, pero a mí no me gustan porque me da la sensación que se quedan mojadas, pero eso ya es cuestión de gustos. Pero como están tan buenas por sí solas, yo solamente las voy a pasar por azúcar y canela. Y aquí quedan las súper torrijas con la súper taza. Vamos a darle un giro al banana split. ¡Gracias!